Morenita, morenita El Dios todopoderoso que te siga acompañando Que yo dentro de mi alma voy a seguirte adorando Quiero que Dios me permita contigo seguir soñando Ay corazón ya no lloren porque no has de regresar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar Si no quisiste escucharme nada ganas con llorar Fue aquello tan re bonito, tan hermoso aquel amor Que lo llevo aquí guardado dentro de mi corazón Porque fuiste morenita para mi una bendición Ay corazón ya no lloren porque no has de regresar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar Si no quisiste escucharme nada ganas con llorar Ay corazón ya no lloren porque no has de regresar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar Si no quisiste escucharme nada ganas con llorar Ay corazón ya no lloren porque no has de regresar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar Te dije que nunca amaras, a quien no se debe amar